Oh! Alguien me disparo Ya voy a hackear la mina Voy a hackear la mina Le hackeé la mina cabrón Ah esta por arriba el tipo Eso dije hace 40 años Ya cabrón tenemos un montón de plata Necesitamos entregarla Voy a ir de la partida Ya boom bag deja de morir Hermano toco el suelo Y me matan Ustedes estan ahi campeando por una rata Y se los matan porque hay como 40 tipo Pero los deja morir po He comisado Hermano no salgan Porque te juro que hay un equipo en cada techo Ah esta viene por aca Arquito Me voy a quedar aqui en el aire Lo bate Gracias por la plata Ya estoy con el arco aqui de serrero Ya estoy con el arco aqui de serrero Que confesionado Vaya que adentro Hermano ya chao No tengo una flecha Jajaja Dale grogo tu podi Te imaginas que se la pego a uno Y va corriendo a serrero Y me mata los 4 Seria muy lol la verdad Pero en real ya le pego al buf Y me mata yo Hay muchas posibilidades Hay un tipo que estaba volando Hermano Ay Hermano hay 40 tipo Alla afuera todos Estallando entre ellos Que pena no No es que lo que esta en todo el team aca Entonces no tenemos mucho que hacer Ya grogo Mira Yo creo que la salida mas Más ventajosa es por alla Si pienso lo mismo yo Ya corre grogo Corre grogo Ay Ta arriba en el techo Ay Me tuve que haber activado dead silence Pero me ha caído el tipo en el techo Que? Pero dile tu ahí Tams Viene paca Viene paca cabro El Max que si No se que hace No voy a ayudar nunca mas Picao Si voy a hacer cosplay de ti Voy a partir Andres Te el de RICHARD Te el degg Pero yo no me salgo de todos los grupos Que foooome que se haya terminado Los pelos son fooome Ya Las pelos son foooome ya pero aquí si te tienes que pelear pongamos otra de esta y después jugamos a un reverse jugamos a un reverse un reverse tiene un reverse, más entretenido ya bueno yo concuerdo es igual, es quads pero da igual al otro loco lo echa no lo revivimos y era asi de rata me tinca por si le cambié un poco la mac10 para ponerle el no stock dijimos que íbamos a hacer todo lo mismo ay ya llora man, no puedo cambiar de vuelta la hora feliz empezó y se acostó aunque se ve super rara la mac10 si sin el stock porque parece como una pistola guau publicaciones sat guau se le mete asi no eres asi no eres por ser que pronto me tendré que ir a comer pero igual puedo después ah ya entonces yo después de eso me voy ah pero te vay te vay? si ah si esto que es domingo que lata asi no tengo que hacerme el poto grande mauri que lata que es domingo voy a cometer un crimen de guerra ya que 차vio lo Biology しい a pistola el raro no mira ademas д los tres que siguen francisca son hijo ladrón, Manuel Rojas, luego viene Pedro Páramo, Juan Rolfo, y luego viene como agua para chocolate como poto para chocolate, como cuando la crick de hielo, como poto para poto, me hubiera comprado la crick de dragón, está más fuerte, como poto, como poto para pildy que mal, yo acabo de descargar de los patos, te voy a enviar de los patos yo no, pero igual lo voy a enviar no, pero igual lo voy a enviar voy a enviarlo A ver Amigos falsos, te sonrían a dejar de ir Te odio tanto Te odio tanto, te odio tanto ¿Qué se está buscando? Que no encuentre Reverse Revis nuts y No sé, me lo construí Es bacabado porque la parrot chegase Luego empezó a girar pero a bandera no lo hice Es verdad Yo creo que era Andre很 Es medio a... La chuta pa'l otro... What the fuck? Buah... La chuta pa'l otro... ¿Va qué? Juego uno no payload... No soy un de nivel arma... No soy un de nivel arma... Es que me queda poco pa' tirar el silencio a oreillas... Como payload... Ah, cállate André... Mauri esquizofrenico... Es super esquizofrenico el Mauri... Así todas las noches... Cállate André... Cállate André... Pero por qué así... Ya voy a poner esta parte del video que extrañamos al André... Sans... 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 El esqueleto... Sans... Sans... Ese soy yo... En mi cumpleaños... Walson... En la mira... Solicito permiso para disparar... Comandante... Qué fome... Ese sí... No te voy a decir a tu cara qué fome... Porque... Borralo... De hecho borralo... O te mato... Por qué... Un gatito... Es la pata y mal donado... Cuato... Pati... Pata... Pata... Pata mal donado... La pata mal do cringe... Buenas noches... Buenas noches... Bro, qué lata... Mauricio... Pico... No Pero deja de enviar memes Grogu Te voy a echar Ya es el ultimo, es el ultimo, es el ultimo Momento Grogu Ya es el ultimo Ese de los Simpsons es el ultimo El de los Simpsons El de los Pada, los Shuko mata Los Shuko vivo Ese soy yo No voy a percibicar cual, yo si Que mal, que es eso Que mal Mauricio Que Pene No carga Que mal 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 a la eva puso que era en un lugar en europa y yo le puse colombia 6 HAPPY SEXO Que choro tener una impresora 3D la verdad Osea demorei como un año en hacer una cuestion pero Igual que choro Menos que si no pudieras Como en medio Yo me pido el asesor en medio build WTF Acabo de pensar lo que acabai de decir a Max